Música Venga, ¿y vosotros qué? Eso no será para mí, ¿no? Será para vosotros Se hace así Pero no bailes, mira, Eugenio está bailando Ahí, ahí ¿Habéis oído lo que ha dicho Marieta? Aquí tenemos a Marieta y a Guadalcarmen Guapísimas Un saludo para vos Saludos para vos Saludos para vos Somos novios Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo 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 A Guadalcarmen A Marieta A Eugenio Justo en el centro A Tere y a Rosa A Música 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 A Música